El profesor José Manuel Hernández Ocampo, supervisor de la zona escolar 68, pidió a los estudiantes ser promotores para que el país cambie para bien, que sea libre de violencia y otros males sociales. Durante la ceremonia por el 70 aniversario de la fundación de la escuela primaria Manuel Alcalá Martín de Zucacap, durante el evento se llevó a cabo la coronación de Valeria Isch Morales como niña aniversario número 70, así como la presentación de bailables a cargo de los alumnos del plantel. Respeto y obediencia, dos aspectos que debemos de cuidar, dijo a los estudiantes el supervisor escolar Hernández Ocampo durante su mensaje, quien también advirtió que si queremos cambiar a nuestro país tenemos que empezar en casa. Por su parte, el director de la escuela, Armando Notún, informó que se elaboró un programa de actividades durante esta semana por el aniversario de la escuela. De acuerdo al programa, el martes se realizará una activación física con los estudiantes, el miércoles organizarán un campeonato de básquetbol y atletismo, para el jueves habrá un evento de talentos y el viernes estarán programadas actividades deportivas entre padres de familia y docentes, así como una convivencia entre padres, maestros y estudiantes. La información y las imágenes son de Martín Chac Bacap.